¿No quieres dejar de mirar el legón televisión y centrarte en montar el velé, el Roque? ¿Eh? ¡Papá, eso! ¿Cómo pueden poner esa tontada en Navidad? ¿Cómo pueden poner esa tontada en Navidad? ¿Qué quieren? ¿Hacer llorar al niño Jesús? Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. ¡Hacer llorar al niño Jesús! Toma. El niño Jesús. El niño Jesús. La Virgen. La Virgen. La Navidad es una época de recogimiento y de fervor. No para hacer gracietas tontas. No es para hacer gracietas tontas, no. Menchor. Menchor. Son unos días en los que esperamos la llegada del señor. ¿Se puede saber qué tiene de gracioso eso? ¿Qué tiene de gracioso eso? ¿Se puede saber? Si en Oregón hubiera un gobierno decente, lo que tendrían que hacer es exiliar a esa gentuza. Eso es lo que tendrían que hacer. No sé, llevarlos a Somalia o al Kurdistán. San José. San José. ¿Te vas a comer esto? No. ¡Eh, no! Pero no me sabes avisar que no es una croqueta. ¿Qué quieres? ¿Que me atragante con San José? Tú lo que quieres es matarme. Y en Navidad. ¡Asesino! ¡Psicópata! Casi me quedo sin dientes. Déjame ver, mujer. No me toques parricida. Me voy a la cama a rezar por tu alma. Si es que todavía tiene apaño. ¡Qué mundo este, señor! ¡Qué mundo este! ¡Adela! 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 ¡No!